Si quieres controlar tu puerta de garaje mediante Zigbee, aquí tengo el dispositivo adecuado. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, yo no tengo puerta de garaje en mi casa, pero quiero dar las gracias a Carlos, que él ha comprado este dispositivo para controlar una puerta de garaje y me ha dejado el dispositivo para hacer el vídeo y para que todos vosotros conozcáis el producto, ya que él considera que es un producto muy interesante. La verdad, cuando me ha enseñado el producto y después sobre todo me ha dicho el precio, yo también he pensado que es un producto muy muy interesante y que toda persona que tenga puerta de garaje y la quiera controlar mediante Zigbee, pues le puede interesar este producto. Vamos a ir por pasos. Este producto es Zigbee y es compatible con tuya y con Zigbee 2MQTT. Así que para integrarlo a Home Assistant no vamos a tener ningún tipo de problema. Después en la caja ya viene todo preparado. Viene la cajita con el dispositivo, viene el sensor con el cable, viene, creo un cable para conectar con la centralita de la puerta de garaje. Recordemos que las puertas de garaje pues tienen una bornera y en esta bornera suele haber unos conectores para conectar un pulsador. Aquí es donde vamos a conectar este dispositivo. Después una vez lo tengamos instalado, pues simplemente lo agregamos a Zigbee 2MQTT de la forma habitual y ya podremos controlar nuestra puerta de garaje mediante Zigbee. Así que venga, vamos a hacer el unboxing y vamos a conocer este dispositivo. Bueno, pues aquí tengo la caja de este producto que aquí tenemos información del fabricante, tenemos el modelo y el resto de la caja ya podemos ver que no hay nada más. Vale, así que vamos a proceder a abrirla y lo primero que nos encontramos es un manual de instrucciones donde está todo lo necesario para instalar este producto. Aquí tenemos un cable de alimentación y aquí tenemos el dispositivo Zigbee. El cable de alimentación lo conectaríamos aquí, línea aquí en el exterior y neutro aquí. Los dos primeros son para línea y para neutro y sería con este cable. Los dos segundos S1 y S2 es para el imán. Aquí tenemos el imán con su cable y la otra parte de imán que tiene que estar por aquí. La conectaríamos aquí en S1 y S2. En principio la bornera da igual, el cable rojo o cable negro conectarlo en uno o en el otro. Y finalmente aquí en S3 y S4 conectaríamos este cable que es el que va con el motor, digamos, de la puerta de garaje. También aquí desconozco si tiene polaridad. Esto lo tendríamos que investigar con nuestro motor. En principio si es para un pulsador yo diría que no tiene que haber polaridad. O sea que en principio podríamos conectar uno u otro en cualquiera de los dos. S3 o S4 para controlar el motor. Aquí este dispositivo pues tiene el típico botón de Zigbee donde si lo pulsamos es para emparejar. Y ya vemos que no tiene nada más. Esta escuadra es para ayudar a poner el sensor exacto de puerta si hace falta. Y aquí tenemos tacos y tornillos para la instalación. También tenemos un adhesivo de doble cara. Supongo que es por si tenemos que pegar este en algún sitio que lo podamos pegar. Y como vemos la caja ya no tiene nada más. Después pues simplemente una vez instalado lo conectamos a nuestro Zigbee2MQTT y ya lo tenemos instalado. Y podremos conectar, podremos controlar fácilmente nuestra puerta de garaje desde Zigbee2MQTT y por tanto desde Home Assistant. Y una vez lo tenemos instalado e integrado a nuestro Zigbee2MQTT. Vemos que nos pone que el fabricante es tuya porque es un dispositivo que también funciona con tuya. Tenemos el modelo por si nos interesa para algo. Y después si vamos a Expone pues tenemos el interruptor para abrir y cerrar la puerta. Y tenemos el sensor que nos dice si está abierto o está cerrado. Verdadero es que está cerrado y falso es que está abierto. Y después como siempre también tenemos el Link Quality. Bueno pues ya hemos visto que viene todo preparado para hacer la instalación. Y ahora os voy a decir lo otro que os he dicho que sería muy interesante. Y es que actualmente este dispositivo en AliExpress no llega a los 20€. Está en unos 19€ aproximadamente. O sea que es un producto súper interesante para poder controlar nuestra puerta de garaje gracias a Zigbee. Y si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tegno y Foto. Un saludo. Un saludo.